Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de The Undertake, gracias a todos por el apoyo a este canal, como siempre les digo, muy pero muy agradecido con todos ustedes. En este video que vamos a ver, clave, Mir M, Vanguard and Vagamon se viene fuerte mediados de diciembre, para quienes no saben la fecha, si quieren ver un video más específico sobre eso, se lo dejo acá arriba seguramente. Pero en este video que vamos a ver, ya vimos las skills de Warrior, en este video vamos a ver las skills de la Sorcerer, de la Maga, de mi primer personaje de Mirford, después terminé con Taboísta, pero la Maga la usé bastante tiempo. Y me interesaría mucho usarla en este Mir M que se viene, porque tiene buenas habilidades, buenas skills, que las vamos a ver después del intro. ¡Vamos! Bueno muy bien amigos, y ahora si continuamos con todo y estamos con las habilidades, las skills de la Sorcerer, las skills en principio, pero después las skills evolucionan para ser más especiales aún, pero eso lo vamos a ver en otro video. Por lo pronto vamos a ver lo básico, mientras estamos viendo de fondo el trailer ahí, me gusta la capa que tiene la Maga, no es tan waifu, no está tan fuerte como Mirford, ¿sí? Que estaba medio, estaba medio en Tarlipe, en pelota, en pelota, como dicen en Colombia, no dicen en pelotas, dicen en pelota. Amigos de Colombia, un abrazo para todos ustedes, me dicen ¿por qué? Pelota, en pelota, me mata cuando dicen eso en la serie, es una coserop. Pero bueno, lo importante acá del Mir M, mirá, gráficamente increíble, si no lo vieron, vayan a ver el trailer oficial de Wii May, no quiero hacer un video del gameplay, porque ya hay un montón en YouTube, pero gráficamente es increíble. Para mí es superior al Mirford, pero eso va en gustos, obviamente, tiene un motor gráfico muy bueno, entonces para mí es superior. Pero bueno, tiene sus cosas, por ejemplo la cámara que no tiene rotación, eso es importante saber antes de jugarlo, pero yo creo que va a estar, y lo mismo dice la página, es la secuela oficial del Mirford, vamos a arrancar mientras estamos viendo ya de fondo un poquito de las skills de la versión coreana, yo no las jugué, pero bueno, tenemos de fondo estas imágenes que he conseguido para verlas. Skill número uno, importante, bola de fuego, bola de fuego, obviamente es maga, sorcerer, bola de fuego, 100% daño mágico y te sirve mucho para el PVP, porque le pega un individuo solo. Eso es importante de saber para tener, porque te acordás en el Mirford, el rayito de fuego ese que estaba rotísimo, rompía todo en PVP, era una cosa loca. Vamos a la habilidad número uno, la skill número dos, ataque de rayo a un solo enemigo con 120% de daño. También es clave, esta es la más parecida a lo que era la maga de Mirford con el rayito de fuego que te digo, pero es de rayo. O sea, va directo, viste que el rayo de la Mirford agarraba todo y por ahí despertabas enemigos que no querías. Acá para el PVP estas dos habilidades, la uno y la dos, te va muy bien. La habilidad número tres, la skill número tres, explosión con 110% de daño y 10% extra de daño durante 5 segundos. Realiza una explosión a la Mirford de todo fuego, 110% de daño y 10% extra de daño durante 5 segundos. A tenerlo en cuenta, eso sobre todo para el farmeo. La skill número cuatro, es un lanzallamas, está como loca, el lanzallamas con 50% de daño cada 3 segundos. O sea, 50, 50, 50, 150% de daño total, el lanzallamas. La skill número cinco, es el rayo en línea recta, es un rayo que tira en línea recta, como el de Mirford, vuelvo, valga la redundancia, pero es así. Pero en línea recta, que ahí lo vas a ver en las imágenes también. Rayo en línea recta, que le da hasta 5 enemigos, ahí está, mirá, hasta 5 enemigos con 100% de daño mágico, obviamente. Lo podés ver un poquito en el video que tengo de fondo. La skill número seis, es una explosión eléctrica, ya pasa a tipo Raiden o Storm de X-Men. Explosión eléctrica en área, en área, atención porque para el farmeo viene muy bien, para despertar varios monstruitos y ahí sí, farmear mucha más experiencia. Explosión eléctrica en área con daño de 120%. Eso está muy bien, mis amigos, la skill número seis, explosión eléctrica en área con daño de 120%. La skill número siete, ahí está, ahí está la explosión de rayos, mirá, está la lluvia de meteoritos y hielo, que esa es una habilidad ya mejorada, pero después se las cuento. La skill número siete es un escudo mágico, tal cual Mirford, que absorbe el 50% del daño durante 3 segundos. Si no recuerdo mal, dura un poco menos que el de Mirford, pero esto seguramente se puede ir mejorando con pets, con accesorios, con avalorios, hasta quizás con el arma también. Pero es escudo mágico que absorbe hasta el 50% de daño durante 3 segundos y tiene un valor de 500 puntos, algo así por ahí andaba la cosa. La skill número ocho, la skill número ocho, daño de viento de 130% y atención acá, reduce la velocidad del enemigo durante 5 segundos. Esta ya es importante porque ya es un debuff, sería daño de viento de 130% y reduce la velocidad del enemigo 10% durante 5 segundos. O sea, su velocidad de 100% la va a reducir en 10 y durante 5 segundos quizás se pueda mejorar con pets, repito, con avalorios, con accesorios, con armas, etc. La habilidad número nueve, la skill y la penúltima, tiene unos dragones ascendentes con daño mágico del 150%. Skill número nueve, dragones ascendentes, ahí está, mirá, ahí lo estás viendo justo en la imagen, con daño mágico del 150%. Repito que todas estas habilidades son las bases y luego con libros seguramente, tal cual Mirford o cualquier otro MMORPG, las vas a poder ir mejorando para que sean más grandes, obviamente. La última habilidad, mis amigos, la skill número 10, es una lluvia de meteoritos con 120% de daño y la realiza hasta 6 veces. Vamos a ver si justo caemos en la parte del video que lo hace porque empieza a una lluvia de meteoritos literalmente. Como que vuela todo, es la más rota, obviamente arranca la skill 1, la básica y va pasando algunas que van subiendo su poder. Y andás a ver, ahí está la lluvia de meteoritos, mirá, esa es. Andás a ver que hace estabilidad la número 10 cuando la mejorás. Porque si te mete una lluvia de meteoritos con la base, con 120 de daño y hasta 6 veces es una locura. Ahí está, mirá, esa es la lluvia de meteoritos. La verdad que gráficamente lo que es el fuego todo con los gráficos full se ve excelente, es una cosa que me encanta. Repito que esto va sobre gustos y no les va a gustar a todos, pero a algunos sí, o a la mayoría. Si te vas a meter al Mirren, recordá que quizás hagamos un clan o quizás aceptemos la invitación de un clan que ya está hecho y nos metemos a jugar todos juntos. La gracia de esto es no jugar solo, como siempre lo digo, no es que si sale bien y tomamos territorio como en Mirren, bueno, buenísimo, obviamente, bienvenido. Recordemos que es un juego NFT, un play to win, en donde vas a poder ingresar algo de dinero y siempre tenés que tener a alguien de confianza. No digo que yo lo sea, pero lo hemos hecho en Mirren, lo hemos repartido, la repartija, la repartija, platita para cada uno. Vamos a ver cuánto está el token, el dogma, que si ya no saben cuál es el token y cómo funciona, les dejo el video acá arriba seguramente también, porque lo hemos visto en el segundo video de Mirren o en el tercero, no me acuerdo, pero ya, se lo dejo acá arriba para que ustedes lo vean. Estas son las habilidades de la maga. ¿Qué tengo para decir sobre esto? Me extraña, me extraña, me extraña, que no tenga más habilidades tipo stun, noqueo o más debuffos. Quizás yo perdí algún dato y no llegué a hacer la traducción correcta y haya otras habilidades que stunen, que noqueen o que debuffen. Bien, acá lo que veo con debuffo es la de viento que reduce la velocidad del enemigo, pero no veo noqueo, no veo stun y no veo otro debuffo. Si el escudo, bueno, es un buffo porque absorbe el daño, pero no veo un debuffo grande, un stuneo o un noqueo. Eso como que me baja un poquito. Yo tenía de entrada, de movida y de vista, utilizar la maga. Debe tener otras cosas, ya vimos todo lo que tiene acá en habilidades, pero quizás tenga otros beneficios. Quizás tenga un poquito más de defensa de lo que tiene una maga en general. Pero acá como que me baja un poquito el hype sobre la maga. Y me está tentando más el warrior, que lo vimos en el video anterior, te lo voy a dejar también acá arriba. Esos son los tres videos que voy a dejar para que veas, si no lo viste, obviamente. Y si lo viste, lo podés ver de nuevo, como quieras, para repasarlo. Pero me extraña acá, ves, arriba repasamos. Esa es la habilidad número uno. La dos, no veo que stunee, no veo que maree, si no saldrían las estrellitas de los enemigos. Quiero pensar eso. El fuego. Está todo bien, están buenas las habilidades gráficamente, se ven muy bien y son muy espectaculares. Pero el tema es como que ves ahí el rayito. Obviamente, seguramente haya combos. Por ejemplo, no sé, viento rayo o fuego rayo. Vaya a saber uno en el Mirford que era rayo hielo. Pero acá, como ese dragón debería stunear, mis amigos. Ese dragón debería stunear. ¿Qué pensás vos? Dejámoslo acá abajo en los comentarios, por supuesto que les respondo a todos como ya saben. Me extraña eso de la maga. Me bajó un poquito el hype que tenía sobre ella. Me está tentando más el Warion en este momento ahora. Necesito ver la taobista. ¿No seré forever taobista yo? Puede ser, ¿eh? Puede ser que venga un forever taobista. Debe hacer mucho daño la maga, eso seguro. Pero como le faltan algunos debuffos que me interesaría que tenga. Recuerden que las habilidades estas son las básicas. Y se van a poder mejorar con libros, seguramente. Amigos, los invito a suscribirse al canal. A que nos sigan en nuestro Instagram, nuestro Twitch, nuestro Facebook. Nuestro Telegram también, que se pueden meter acá abajo. Vamos a crear un Telegram de Mir M seguramente. Nos vamos a meter todos juntos en grupo a uno. Se pueden suscribir a este canal si lo desean para colaborar con nosotros. Y se pueden hacer miembro también del canal por un módico precio. Sobre todo porque te conviene traer tu figura de acción favorita de todo el mundo. Hacia tus manos en Argentina. Con un 15% de descuento en toda la compra. Que es una cosa de locos. Es una ganga. Amigos, esto ha sido todo entonces por las habilidades. Las skills de la maga. Base, por supuesto. Mir M en Vanguard and Vagamon. Y espero que les haya gustado. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!